La secundaria Felipe Ángeles de la cabecera municipal fue clausurada de manera indefinida por determinación de autoridades judiciales del distrito de Tula, Hidalgo, luego del suceso ocurrido el pasado 28 de noviembre. Se estarán realizando investigaciones para esclarecer la presunta intoxicación que sufrieron 29 alumnos del plantel antes mencionado. Rigoberto López Miranda, director de la institución, habría informado a través de un comunicado que se realizaría el cierre del plantel, por lo que pidió atentamente a los padres de familia o tutores pasar a recoger a sus hijos o bien autorizar la salida. Cabe resaltar que, hasta el momento, no se ha brindado más información de ninguna autoridad. Por otro lado, el sector salud informó que ya son 38 casos de presunta intoxicación en estudiantes del plantel, aunque externaron que no todos los jóvenes afectados habían acudido a clases. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.